Una treintena de emprendedores y comerciantes con sus negocios en marcha participan durante seis semanas en un curso de comercio electrónico que se imparte en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local, AMDEL. Se trata de una iniciativa de la Diputación de Cádiz y la Fundación INCIDE, que se confinancia con fondos europeos y en la que colaboran la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de San Roque. Por su parte, David Jurado, responsable de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, explicó que es un curso específico de creación y consolidación de empresas, por lo que se han inscrito tanto emprendedores como empresas que ya están funcionando en el mercado. Este es un curso específico de creación y consolidación de empresas, por lo cual hay inscritos tanto emprendedores como ya empresas que están funcionando en el mercado y el objetivo es mejorar la venta en Internet, tanto para el comercio electrónico como para la venta online, como también el posicionamiento de redes sociales, todo lo que está enfocado al mundo de Internet. Y el curso, como todos los cursos de INCIDE, están enfocados en un doble sentido. Por un lado hay unas clases teóricas donde los alumnos de forma conjunta reciben los conocimientos y después de forma individual cada uno de los alumnos recibe tutoría donde se va personalizando el proyecto. Al final del curso, que tiene una duración de seis semanas, cada alumno lleva su proyecto desarrollado de forma personalizada, que es el valor añadido que tienen estos proyectos. Son muy prácticos y enfocados a proyectos personales. La concejal delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha explicado que este programa está financiado en un 80% por fondos europeos y en un 20% por la Diputación de Cádiz, a través de un convenio entre la Fundación INCIDE y la misma Diputación. Se trata de prestar un servicio tanto a los nuevos emprendedores como a los comercios que quieren ponerse al día en lo concerniente a Internet. En este caso es un programa que viene con los fondos europeos subvencionado un 80% y un 20% por la Diputación de Cádiz. Un convenio que realiza e incide junto con la Diputación de Cádiz para prestar servicios tanto a nuevos emprendedores como a los propios comercios que quieren ponerse al día en la venta por Internet. Lo que es el taller va sobre el comercio por Internet, el comercio electrónico y lo que se pretende es eso de enseñarles y de ayudarles a que el que tenga establecimiento, el que tenga un comercio ya abierto, pues a darle proyección en Internet, sobre todo en Internet y sabemos que hoy día Internet es lo que más mueve y es como subsisten los comercios y es la transformación que están haciendo los comercios de antes a los de hoy día.